Buenas tardes muchis de youtube, aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video, en este caso para el Tiarostemis que bueno, con publicaciones oficiales en las redes nos están avisando que la beta está muy próxima y también que al parecer hay un tipo de sorteo o algo especial porque dicen cosas buenas sucederán en mayo si se hace retweet por ejemplo en esta publicación o cambias tu avatar a uno de los mini personajes, a los avatares, a los retratos de los mini personajes así que si alguno lo quiera intentar yo se lo voy a dejar en el comentario fijado el link de este tweet pero hay algo que me perturba de esto ¿Por qué los ojos de Herger tan notorios? Estamos traumados con esto en Honkai Mirá, mirá, acá tenemos a un Herger de Void, Hender Bender, es tremendo No, miedo Pero bueno, dejando eso de lado, ya estamos muy próximos a las AVT al parecer así que estaremos trayendo noticias pronto dentro de todo Eso sería todo por este video, si tienen alguna duda me la dejan en comentarios en el comentario fijado el link de la publicación y nos vemos en otro video, bye bye